Bueno, la primera vez que llegué acá, que vine al valle, para este lado, me senté en este banco, estacioné la moto ahí con todos los bárturos, y mirando el valle que se ve acá, mirando la sierra, dije, este es el lugar que yo quiero vivir. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy comenzando un nuevo video desde el valle detrás de la sierra, en uno de los pueblos más pintorescos y más lindos en mi opinión, que es San Javier. Y la idea para hoy es traerles una historia de vida de esas que me encantan. Les voy a presentar a José, que es una persona que lo conocí porque me escribió por Instagram, y me contó un poco que, bueno, él en Buenos Aires llegó a estar bastante mal, con una angustia bastante profunda, y que el hecho de haberse mudado a este lugar hermoso lo ayudó a estar con una vida bastante mejor. Les presento a José. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí, sí. ¿Ves mis videos? Creo que vi casi todos. Bueno, ¿qué se siente estar en este momento participando, Nora? Muy contento, muy contento de haberte conocido principalmente, y como me dijiste vos, tener la oportunidad de contar una historia que seguramente ayude a otros, ¿no? Las historias de vida refuerzan la fuerza de los demás. Y ahora hay un montón de viento, así que vamos a buscar algún lugar más resguardado. Vamos a ir al arroyo, un lugar muy lindo, que está medio encajonado, solitario, así que vamos a estar más cómodos ahí. Ahora vamos para un lugarcito casi secreto, es una parte del arroyo Yacanto. Por suerte conocemos solamente los de acá, no hay turistas, no hay mucha gente. Estamos haciendo ahora un sendero que se llama Los Algarrobos. Acá depende de cómo está el clima, te sentás en la reposera con los pies en el agua, sentado acá con los pies adentro, o más arriba si hace frío, matecito, tranqui, pero no hay nadie, entonces casi secreto. ¿En serio? ¿Cuando hay turistas tampoco? Acá no, no, no. Quizás pasa gente por ahí arriba que está en el sendero conocido, pero acá en esta bajada no, no viene generalmente nadie, no hay mucha gente acá. Bueno, contá un poco cómo fue que terminaste viviendo acá. Yo viví en Buenos Aires, en una vida típica, estándar, y cuando no estás muy cómodo con la vida que tenés y no haces nada para cambiarlo, la vida te empuja. Entonces empujón es o te levantás y seguís, o la quedás ahí. Yo inicialmente la quedé ahí, me hizo muy mal, me costó mucho levantarme, pero, qué sé yo, gracias a mis amigos, mi familia, a mi hijo sobre todo, me levanté, empecé a hacer un poco mi vida, más allá de la familia que tenía, y empecé a viajar. Me compré una moto, empecé a viajar, conocí otros lugares, conocí más gente, y así llegué un día tras la sierra. Conocí mucha gente de acá, empecé a hacer amigos, volví a Buenos Aires y seguí trabajando, pero ya tenía mi cabeza acá definitivamente, hasta que un día tomé la decisión y me vine, me vine con una oferta de laburo que finalmente no se dio, pero ya estaba acá, ya estaba acá, con la cabeza acá, y me instalé, me instalé primero emocionalmente, y después en lo demás, en lo económico, en lo demás, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención cuando me escribió es que me dijo una frase que me quedó, y no la dijo recién, pero me contó que estuvo deprimido en cama dos años, ¿no? Algo así, me... Sí, sí, sí. Estuvo muy mal allá, por diferentes motivos personales, y que bueno, algo que lo ayudó bastante a salir adelante, obviamente, además de su voluntad y de sus ganas, fue haberse radicado en este lugar. De la cama al trabajo, del trabajo al cambio, sí. Claro. No tenía otra vida más que el trabajo. Y estabas deprimido, digamos. Sí, sí. ¿Por qué se había desarmado tu familia? Me separé, que quizá la depresión no fue tanto por haberme separado, sino por que me di cuenta que no tenía una vida yo propia, sino que desde los 20 años tenía una vida relacionada a mi familia. ¿Dónde vivías en ese momento? Yo con mi familia vivía en La Matanza. ¿En qué parte? En Emicidio Casanova. ¿Y ahí, digamos, te gustaba vivir? No, no estaba muy cómodo ahí. No me gustaba, era medio peligroso, tuve situaciones de violencia fuertes. ¿Cómo que? Y a robos, intentos de robos que tuve que retener a tiro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Así que... Pero cuando estás... Hay una fábula conocida de la ranita, la olla de agua caliente, ¿viste? Cuando estás ahí no te das cuenta. No te das cuenta, te acostumbras. Pensás que eso es lo cotidiano, lo normal, lo que vos tenés que acostumbrarte a esas cosas. Pero cuando empezás a alejarte un poco, a ver las cosas desde afuera, te das cuenta que no es así, que hay muchas vidas más allá de la vida que vos haces y no hay por qué acostumbrarse a nada malo, ¿no? Claro. O sea, lo ideal es sentirse feliz donde uno esté siempre. Pero el trabajo, la zanagoria, la rueda del hámster, te lleva a hacer una vida que no te gusta. Muy bien. Y acá la adaptación, vos te viniste sin nada laboral, porque me dijiste que tenías una propuesta que no se dio. Vine con una propuesta de hacer una empresa de excursiones, que al final no era tal. No se dio, intenté hacerla igual después por mi cuenta, pero no... Pero vos tomaste la decisión de quedarte a vivir y estabas sin laburo. Sí, laburo, sí. Ahí me agarró la pandemia allá. Yo renuncio al laburo que tenía unos días antes del cumple de mi hijo. Esperé festejar el cumple con él y después viajar. Pero el cumple el 19 de marzo y la pandemia fue el 20. O sea, vos te querías mudar para acá y te agarró la pandemia allá. Me agarró la pandemia allá. Uy, eso te había liquidado. Sí. Pero ahí yo ya estaba con otra cabeza. Ya tenía la idea de venir para acá. Ya tenía el proyecto. Pero me imagino la ansiedad que te habrías dado porque viste la pandemia no terminaba, pasaba más meses. Yo pensaba... Igual yo tenía a mi vieja enferma allá, hasta no solucionar eso, no podía moverme. Genial. Así que recién cuando pude solucionar eso, pude escaparme para acá. Perfecto. Pero casi daño. O sea, de marzo a noviembre yo me la pasé allá gastándome todos los ahorros que tenía para arrancar acá con un colchoncito. ¿Qué significa este lugar para vos? Uf, muchísimas cosas. Yo acá encontré cosas que no... que no sabía que necesitaba para mi vida, cosas que había buscado en mi vida. Y encontré paz, sobre todo paz. Y encontré el valor de la paz para la vida de las personas. O sea, encontré mucho amor de gente que conocí acá. Acá sentís amor de gente que no te conoce incluso. Vos te levantás medio cruzado de una mañana, salís a la calle y desconocidos te saludan con una sonrisa de oreja a oreja que decís, ¿por qué estoy cruzado? Te ponen de buen humor. Entonces, como que te cambian muchas cosas eso. Te cambian valores, te cambian... te cambian prioridades de la vida. Y acá encontrás eso. Pero sobre todo encontrás paz. Paz a nivel general. No derrotás energía en el miedo. En el miedo a que te roben, en el miedo a cerrar tu casa, a dormir con trabas, con alarmas, con cosas. Ahora, obviamente, dejamos el auto abierto. Yo tengo las mochilas en el auto. Te malacostumbrás a dejar el celular en cualquier lado. Cosa de mi hijo me retorna otra vez. O sea, lo dejo en cualquier lado, en serio. Sin miedo. Y es un ahorro de energía, pero increíble, no tener miedo. A ver, ¿dónde estamos, José? Ahora estamos en Madre Raíz. Es una panadería consciente. Hacemos panes de masa madre. Amatecemos a todo el valle, en realidad. Desde carpintería hasta mina clavero. Todas las dietéticas, cafés, hoteles, restaurantes. Algo nuestro tienen. Ya sea panes o hojaldres. Pero algo nuestro tienen todos. ¿Y se hace acá o lo hacen en otro lado? Se hace todo acá. Todo se hace acá. Tenemos la masa madre guardada, que la cuidamos, la protegemos, le cantamos, le ponemos música. ¿A qué hora arrancan? El trabajo del panadero es madrugador, ¿no? Tenemos turnos, no tanto de panadero, pero sí, arrancan 5 o 6 de la mañana los chicos. Yo me dedico a la... ¿5 de la mañana ya acá laburando? En la calle de gente, sí, sí. Yo me dedico a la parte de distribución y ventas. Así que vengo a las 8, ayudo si hace falta algo, cargo la camioneta y salgo. Dos días a la semana voy al norte, dos días a la semana voy al sur. Así que... Y los miércoles es proveedores. Compramos metacas primas, insumos, así que... Pero toda la magia está acá. Y están construyendo un punto de venta al público. Exactamente. Tenemos más famosa venta al público con cafetería adelante. A ver mesitas, sillones, ahí en Pérdola, la han ido a construir, que ya está casi terminada. Y esperamos que venga mucha gente ahora en temporada y que después sigan viniendo. Perfecto. ¿Vieron que me estoy cuidando, no? Los seguidores del canal recurrentes lo saben. Y estoy más o menos hace un mes, 10 días, y estoy muy motivado, muy contento, vengo muy bien, porque bajé 3 kilos. Y no saben el sufrimiento que me da esto. O sea, en este momento estoy viendo esto y no les puedo explicar el deseo que tengo yo de agarrar, que encima me invitó José que puedo comer una y no lo voy a hacer. Y bueno, una podría comer. Una podría comer. Son de masa madre, o sea, tienen menos gluten de lo normal. A ver, eso contáme. Convenceme de que la tengo que... Nosotros hacemos todo con masa madre, o sea, está leudada con masa madre, la masa madre se come el gluten de la harina, así que es un poco más sana que la harina normal, digamos. Son de pura manteca, o sea, no es para hacer una dieta, pero bueno, lo vale. Si es un permitido, no vale. Cuando estaba en Buenos Aires laburaba en Soldati, Lugano, todo el sur de Capital Federal, que era bastante jodido, muy picante. Imaginate que ahora mi laburo es acá, en este ambiente, en este espacio, con este aire, con esta tranquilidad. O sea, no hay peligro de nada acá. Esto queda abierto, o sea, no hay energía del temor. Y acá estamos por la callecita de la casa de José, que tiene este Aguariuay de más de 100 años. Hermoso. Nosotros somos dos personas que cambiaron radicalmente de vida, dejaron el cemento, y estamos los que no vivimos en el cemento, pero tenemos cierta nostalgia, porque es donde nos criamos y nos gusta cada tanto ir a algún lugar, un shopping, un cine, para tomar un helado, una ciudad. Y están los que se hartaron definitivamente y que ya no quieren saber nada. ¿Vos sos de eso? Yo soy de eso. Yo soy de los nostálgicos. No me van con ya un semáforo, no me van con el asfalto, no extraño nada a Buenos Aires, o sea, nada, si a mis amigos, quizás mi familia, pero extraño mucho de RIM, por ejemplo. Claro, a mí cosas que me generan. No, 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 yo no soporto el asfalto. Para mí ya ir a Dolores o Villa de las Rosas ya es mucho. Villa de las Rosas, mucho asfalto. Para mí es una divinura de tranquilidad. Yo prefiero calles así, como esto. La calle de tierra. Pasar un coche cada dos, tres horas. Claro. Prefiero eso toda la vida. ¿Y a Buenos Aires vas cada tanto o no vas nunca? Hace mucho que no voy. Viene seguido más mi hijo. ¿Hace cuánto que no vas? Hace dos años. Ah, una barbaridad. Sí, sí, sí. Yo voy cada dos meses, cada tres meses. No, no, no. El spot de pasaje está medio caro. Este, no. Hay un... A San Javier llega un micro de Chevalier ahora. Mirá. Que es el retiro San Javier derecho. Pero la verdad que es caro. ¿Cuánto sale? Y está como más de 20 lucas. 20, 25. Solo ida. Claro, no, sí, solo ida. Te sentás en esa Javier y te despertás al retiro. O sea, la resta de noche, tranqui. Sí, sí. Pero quizás no... No sé si voy a lo que eran 50 lucas hoy en día para ir a Buenos Aires. Para ir a Buenos Aires. Para mí sí lo vale, pero para él no. Son diversidad. Y después algo que sucede mucho es que por ahí después la realidad, vos no sabías lo que era vivir acá. A veces la gente prueba y no le gusta, pero en tu caso fue, veo que es sumamente positivo. Vos estás todavía, después de casi cuatro años, completamente enamorado. Sí, sí, sí. No me costó mucho. ¿No podrías decir nada negativo o algo que te haya costado, que lo hayas visto como feo? Como negativo te puedo decir, te baja mucho la guardia. O sea, yo te voy a contar otra vez. Yo fui a Las Rosas hace un par de semanas, que fue un fin de semana largo, dejé el casco como lo dejo siempre arriba de la moto y me lo robaron. Como que te baja la guardia, te regalás, como dicen ellos, los chorros. Eso como negativo, pero ahí te das cuenta también del antagonismo de eso. Vivís en paz. El valor de la paz acá es incalculable. Prefiero regalarme toda la vida y vivir así a vivir con miedo, llegar a mi casa mirando para atrás, o sea, no saber si llegás. O sea, eso para mí es incalculable. Porque también yo algo que le pregunto a todo el mundo siempre, que habla bien de este tipo de vida, pero siempre le pregunto, Pueblo Chico Infierno Grande, y todo el mundo me dice que sí. Vos creo que serías la primera persona que me diría que no, o dirías que sí. Yo podría decirte que no. Podría decirte que no. Nadie me dijo que no, nunca. Incluso gente que ama vivir así. Pero le pregunto, Pueblo Chico Infierno Grande, y todos me dicen sí. ¿Qué opinás vos al respecto? A mí San Javier me recibió con los brazos abiertos siempre, siempre. Conocí gente hermosa, me ha recibido siempre bien. ¿O se genera puterío de Pueblo Chico, del chusmerío? O yo me mantengo muy al margen, o no se genera. O sea, yo nunca sufrí nada de eso. O sea, ando mucho, conozco mucha gente, me conoció mucha gente por el tema este de andar por el valle manejando todos los días. Y la verdad que nunca sufrí nada de eso. Y no hay tensión entre los que se vienen a vivir que son nuevos con respecto a los que fueron nacidos y criados. No hay como una especie de discriminación de... La discriminación surge cuando vos venís de afuera y querés modificar con tus cosas de afuera lo que encontrás acá. Lo que sentimos los que ya estamos acá es que si vos venís acá es porque te gusta lo que encontrás. Si vos querés modificar lo que encontrás, ahí es donde vas a chocar. Con gente de acá, incluso con nosotros, los que venimos y nos gusta lo que está acá. Acá no vas a dar mudra en el piso, no vas a dar nada y cuando ves a alguien tirando basura por la ventana en el coche te da bronca. ¿Entendés? Y ahí es cuando los venidos chocan. Cuando vienen, quieren poner negocios, quieren poner esto y poner lo otro, falta esto, falta lo otro, ¿por qué son tan lerdos los cajeros? ¿Por qué? Y eso son cosas que traes de allá. Y acá no vivís esas cosas. Si te acostumbras a vivir acá, te acostumbras a lo que es. Y ahí es cuando sos bien recibido por el valle, por el champo y por la gente. El champo acá es casi un dios. Perfecto. Si tuvieras que definir este momento de tu vida, ¿cómo lo definirías? Mirá, podría decirte que estoy en el momento más feliz de mi vida. O sea, sin compararlo con el nacimiento de mi hijo, o algo así, en este momento, siento que en todas las duras soy feliz. O sea, en el trabajo, en mi casa, en mi social, en la laboral, o sea, me siento feliz en todos los aspectos de la vida. Así que podría ser por eso el salido. Muy feliz ahora. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias a vos. Un orgullo. Sí. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima con otro video. Adiós. Gracias.